Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me hicieron esta excelente recomendación de este youtuber que se llama Jorge León Oficial y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos youtubers que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este youtuber que se llama Jorge León Él al día de hoy tiene 432 mil suscriptores Los quiero invitar mis queridos amigos si no conocen a este canal y a este youtuber que vayan a su canal y que vean su contenido y que se suscriban Yo por mi parte me voy a suscribir, espero que también ustedes tengan la oportunidad de suscribirse y sobre todo de que vean su contenido Vamos a iniciar con el análisis Recuerden mis queridos amigos que el análisis se divide principalmente en 4 secciones La primera de ellas es conocer qué tan activo se encuentra el canal La segunda cómo comenzó La tercera conocer cuáles son sus vídeos más populares y finalmente hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto está ganando al día de hoy Jorge Y bueno vamos a iniciar con la primera parte Aquí podemos apreciar que su vídeo más reciente lo acaba de subir hace 5 días Ya tiene más de 49 mil visualizaciones Bueno más bien fue un en vivo y se llama Ya subí el primero Su segundo vídeo más reciente lo subió hace 5 días Tiene más de 164 mil visualizaciones Y estuvo con Gilberto o bien con la Gilbertona Y su tercer vídeo se llama Les presto mi atardecer Con más de 16 mil visualizaciones Lo subió hace una semana estos dos con el mismo tiempo De qué época les hubiera gustado ser Con 13 mil reproducciones Y este haciendo la de Herrero con más de 23 mil visualizaciones Es decir que es un canal que está bastante activo Ahora vamos a ver cómo comenzó este canal Y bueno este canal comenzó hace 3 años Estuvo con Gilbertona con más de 37 mil visualizaciones Su segundo vídeo también con más de 67 mil visualizaciones También estuvo con la Gilbertona y se llama En Camino El mismo nombre con la Gilbertona Cenando con más de 237 mil Este Gilberto le volteamos la broma con más de 332 mil Y este Gilberton con sus regalos de Torreón Con más de 319 mil visualizaciones Y bueno es así como podemos llegar a la conclusión De que este canal comenzó hace 3 años Ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares Aquí podemos apreciar que su vídeo más popular Estuvo con la Gilbertona Y tiene 1.9 millones de visualizaciones Y lo subió hace 10 meses Su segundo vídeo más popular se llama Gilberto y este hombre Con 1.7 millones de reproducciones Este estuvo hace un año Lo subió más bien Gilberto le dice que mejor se mete con el hermano Con 1.6 millones de reproducciones Su cuarto vídeo más popular se llama Gilberto nos cuenta por qué dejó 1.3 millones de visualizaciones Y este también con la Gilbertona Con 1.2 millones hace dos años Así es como podemos apreciar O más bien pudimos apreciar O hacer el análisis de manera general de este canal Ahora vamos a ver qué información nos tiene con relación Más bien qué información nos tiene el portal de Social Blade Y aquí podemos apreciar primeramente mis queridos amigos Que la información que les muestro es pública La pueden consultar ustedes directamente en el portal de Social Blade Y aquí podemos apreciar mis queridos amigos Que Jorge León al día de hoy tiene 1.169 vídeos en este canal Tiene 432 mil suscriptores Aquí nuevamente les quiero hacer una cordial invitación Para que vayan a su canal Que vean su contenido y que se suscriban Al día de hoy tiene más de 199 millones de reproducciones El país donde se creó el canal es en México El tipo de canal es Gente Y se creó el 12 de noviembre del 2017 Quiere decir que dentro de poco va a cumplir cuatro años Se encuentra en el ranking 1654 en México Aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento En relación al número de suscriptores Y aquí podemos apreciar que ha venido de más a menos Y últimamente se han suscrito en los últimos 30 días Mil personas a este canal Y con relación al número de visualizaciones También podemos apreciar que ha venido de más a menos Sin embargo en el último periodo Se han incrementado el número de visualizaciones En un 22% Y supera al día de hoy Los 2 millones de visualizaciones En los últimos 30 días Vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos Para conocer cuánto está ganando este youtuber Al día de hoy Sin antes invitarlos a que me apoyen con su suscripción Que se suscriban a este canal Cuánto gana mi youtuber favorito Al día de hoy tengo 24 mil suscriptores Espero que me apoyen a llegar a los 100 mil Se los voy a agradecer muchísimo Asimismo los quiero invitar a que vean mi demás contenido Al día de hoy tengo más de 650 videos disponibles Para todos y cada uno de ustedes También les pido que si quieren que analicemos Un canal que no esté aquí Que me lo dejen como un comentario Y yo con gusto los voy a leer todos y cada uno de ellos También los quiero invitar mis queridos amigos Que me apoyen en mi página de Facebook Me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito También les quiero pedir que me apoyen A llegar a los 10 mil seguidores Al día de hoy tengo un poco más de 500 Espero contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes También los quiero invitar a que vean mi contenido En Facebook Tengo aproximadamente 600 videos disponibles Para todos y cada uno de ustedes Y también los quiero invitar A que me dejen algún comentario O bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber Que quieran que analicemos Y con gusto lo vamos a analizar Vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos Para conocer cuánto está ganando este youtuber Al día de hoy Sin antes recordarles mis queridos amigos Que el cálculo que voy a hacer a continuación Es mera especulación Aquí ya ingresé el número total de visualizaciones Que se han tenido en los últimos 30 días Lo vamos a dividir entre mil Porque recuerden mis queridos amigos Que youtube le paga a todo creador de contenido Por cada mil visualizaciones Es por ello que se divide entre mil Y nos da un total de 2076 Lo vamos a dividir nuevamente entre dos Considerando que de los 1169 videos Que Jorge León tiene en su canal Al día de hoy solamente se estén monetizando la mitad Es por ello que se tiene que dividir entre dos Y nos da un total de 1038 Ahora lo vamos a multiplicar por el CPM Y les recuerdo mis queridos amigos Que el CPM va a depender mucho En donde se haya creado el canal En donde estén viendo los videos El tipo de contenido Y que tan atractivo es el canal Para los anunciantes Teniendo en consideración los puntos anteriores Puede que el CPM de Jorge León oficial Este entre los 3 y 4 dólares Por cada mil visualizaciones En esta ocasión Lo vamos a multiplicar por 3.5 Lo cual quiere decir según mis cálculos Que le estarían pagando alrededor de 3.5 dólares Por cada mil visualizaciones Y nos da un total de 3633 dólares Lo que según mis cálculos Estaría ganando este YouTuber Al día de hoy Por tener un poco más De 2 millones de reproducciones En 30 días Vamos a validar que el resultado del cálculo Cumpla con estas dos condiciones Aquí nos dice el portal De Sociable Que lo mínimo que puede ganar Jorge León Al día de hoy Por tener más de 2 millones De visualizaciones En los últimos 30 días Serían 519 dólares Como mínimo Y como máximo 8300 Y como pueden apreciar El resultado del cálculo Cumple con estas dos condiciones Lo vamos a convertir a pesos mexicanos Porque les recuerdo Mis queridos amigos Que este canal Está creado en México Y bueno también aprovecho Para decirles Que esta cantidad Que tengo seleccionada En este momento Es en dólares Y sería al mes Por tener más de 2 millones De visualizaciones Lo cual quiere decir Que si en el siguiente periodo Se incrementan El número de visualizaciones Ganaría más Y en caso de que disminuyan Las visualizaciones Obviamente va a ganar menos Es decir Los ingresos Están directamente relacionados Con el número de visualizaciones Y no con el número de suscriptores Vamos a convertirlo A pesos mexicanos Porque les recuerdo Mis queridos amigos Que este canal Está en México Y bueno 3,633 dólares En pesos mexicanos Son alrededor De 72,523 pesos Con 66 centavos Menos impuestos Recuerden mis queridos amigos Que todo creador de contenido Estamos obligados A pagar los impuestos Correspondientes Por las visualizaciones Que se tengan Aquí en México Y también Por las visualizaciones Que provengan De los Estados Unidos Espero que les haya gustado Este análisis Si les gustó No se les olvide Suscribirse A este su canal Cuanto gana Mi youtuber favorito También no se les olvide Seguirme en Facebook Y también No menos importante Que se suscriban Al canal De Jorge León Oficial Muchas gracias amigos Y nos vemos En un próximo video O